En otra partición para mantener el Windows y Ubuntu a la vez, pero arrancando ya en Ubuntu y utilizando Ubuntu dentro de Windows. Siempre una máquina virtual relientista, entonces va a tardar un poquito, después van a funcionar un poquito más lento, pero para ver cómo va a conocerlo y empezar a hacer cosas, es una buena opción. Y es VirtualBox, ¿no? VirtualBox es una máquina virtual de código libre, que no solo es gratis, es de código abierto y que permite ejecutar un sistema operativo dentro de otro. Funciona en Linux, funciona también en Windows, funciona en Mac. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ver, chicos. Marta, tienes dos máquinas en una máquina, y a tu izquierda otra máquina. Es como cinco máquinas a la vez, multitasking total.